¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como no soy yo, les habla Alex Y el día de hoy usaremos nuevamente, como ya lo hemos visto, a Umbreon La razón es que Umbreon es el mejor Pokémon actualmente Es el que mejor winrate tiene, el Pokémon más elegido y para esto hay una razón Así que Umbreon se posiciona, o tiene ya rato posicionado como el mejor Pokémon de todos Así que pues bueno, vamos a estarlo utilizando, lo traigo aquí con un set incluso un poco más ofensivo A ver si me logro llevar esto, ahí está perfectísimo Lo traigo con un set más ofensivo, si se dan cuenta traigo seguro debilidad Aquí evolucionamos, me voy a llevar fuego sucio Entonces con este podemos incluso pues hacer un poco más de daño Le cambié el seguro debilidad, normalmente lo llevo también con galleta que puede llegar a servir Y si estás jugando tal vez en equipo con algún compañero o algo Lo puedes llevar incluso también con repartir experiencia Eso también digo, más que nada para, si sabes que tu compañero es bueno Tu compañero de línea lo puedes llevar repartir experiencia Pero bueno, así que lo traigo con juego sucio Y la verdad es que este vato bien ahí, nos llevamos prácticamente todo El Umbreon puede hacer muchísimo Ojo, el Pikachu se está metiendo demasiado Mal ahí Pikachu, muy mal ahí Mal jugado por parte del Pikachu Y vámonos a anotar estos 12 puntitos Aprovechando En el flobro metió 3 puntitos y nos dejó meter 30 Vale la pena, vale la pena Lo voy a llevar al alido Ahí está, para el estuneo Es el mejor set cuando usas a Umbreon como atacante Vamos a robarle esto aquí Y vámonos para atrás Si nos quiere perseguir el Pikachu, adelante Mira, mira, mira el Pikachu Bien ahí, bien ahí, se va Uf, casi, casi Aquí, full play, buena Metemos nuestra quinta carga Bien ahí los 15 de mi Pikachu también Y nos falta solamente una carga adicional Intentemos ayudar a nuestro Pikachu Nos lo llevamos Anotamos, perfecto Y ya tenemos todas las cargas Ahora sí, a hacer buen daño Correle, primero que nada Buena, buena, buena Recordemos que al alido da Adiós Pikachu, buena Recordemos que al alido da Un escudo, ¿no? Y eso también, además del estuneo Uf, si lo agarró Además del estuneo también nos termina Sirviando bastante Vámonos para acá O sea, esta línea definitivamente la tenemos Ganadísima En la parte de abajo pueden estar Apretando un poco Cuál y después de los altarias Será conveniente ir a ayudar Uf, se va, se va, se va Adiós Claro que sí Perfecto Voy a tratar de llevarme primero a esta altaria Antes de romper la base Uf, bueno, ya se lo llevó Pikachu No pasa nada Uf, me lo robó Ok, Charizard está aquí Vamos a estunearlo Se aventó su Unite Tenemos tres arriba Bien ahí El Unite Tenemos poción Vamos a usarla Y seguimos estuneando por acá Bien Adiós a uno Buena, buena, buena Se va otro más Adiós al Pikachu Perfectísimo Y ya no más falta este vato Ahí está Muy bien Nos llevamos una doble Buenísima Una doble Tenemos poca vida Pero vamos a intentar Hacernos a este Reggie Nada más con que No nos golpee Lo bueno es que nosotros Tenemos recuperación Que recordemos Ahí está Que recordemos La recuperación Nos la da El básico cargado De Umbreon Vamos a intentar Anotar acá abajo Creo que Es un buen momento Ya que Ray Yellick Va a presionar La base de arriba Ahí está Charizard Y el flugro Vamos a llevarnos Esto aquí Ahí está Bueno, ahí abajo Bueno, ahí abajo Ya sé que llevo El Sableye Dragonite se queda Defendiendo Lo cual es bueno Y vamos a ver Si puedo anotar Estos 40 Aquí en teoría Podría, eh Está doble stuneo Buena Bien Y la rompemos Perfectísimo Perfectísimo ¿A dónde Sableye? Ahí está Esta batalla se murió Aquí estás Ahí está Perfecto Perfecto Se regresó tantito Se regresó tantito Ese Sableye Y creo que eso Lo Lo terminó Tumbando Vamos a aventarnos A este Ray Steel Entre defensivos Y support, eh Que El mejor defensivo Definitivamente O sea Umbreon Ni parece tanto A veces Defensivo Uf Nos van a Backear O sea Bueno Si tanquea Si tanquea Como defensivo Pero también hace daño Como equilibrado Y se mueve Como speedster Está todo Es de todo, eh Ray De todo Ok El Dragonite Está haciendo allá Creo que Tenemos Oportunidad Y derecho De robarle Tantita jungla Ya que No la está aprovechando Muy bien Traemos más nivel Que él Así que Vamos a tomar Ese Ese rol Pikachu A ver si Pikachu Se puede ir a Defender acá arriba Los demás A ver Mira, ahí está Pikachu Charizard Chandelure Ahí está Ya sabía Ya sabía yo Que iban a estar Atacando Ahí está Ok Lo bueno es que Yo tengo mi Unite también Buena Se va Pikachu Uf Cuidado con este Unite Buena Buena Se fue Charizard También Una doble Perfecto Y nos lo echamos Ojo Aquí estás Aquí estás La cagaste No hombre Saber Que andas haciendo Señor Que andas haciendo Saber Ya ni vida Tienes Y te regresas Quiso salvar A su Chandelure Pero la verdad Es que su Chandelure Ya se había escapado No manches Que le robó El Pikachu Buena la del Otro Pikachu Se llevó Su Se llevó El Rey Y el aquí Yo ya lo Yo ya lo hacía De nuestro lado Pero buena Buena del Pikachu Vámonos por acá Por aquí anda Saber Ojo con este vato También Vamos a stunearlo Bien Está perfectísimo Uy detengan A Cable Creo que si lo detienen Uf Buena Si lo detuvieron Si lo detuvieron A lo mejor Y mete los 40 Pero no No pudo Buena 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 Vente Está perfecto Hay que darle Es un Rey Ice Otra vez Otro Rey Ice Ok Vámonos Para acá Uf Buena la de Charizard Ya no alcanzo El chiste Y ya la rompió Ok En parte está bien Creo que en parte Está bien Que la haya roto Porque Digo Al final Nos da Nos da Bien Nos da Buen farmeo Y creo que voy a poder Alcanzar mi nivel 14 Vámonos aquí Un defensivo Jungleando Un defensivo Jungleando No hay pedo O sea Que defensivo Llega al nivel 14 Para la team Fez de Rayquaza Esto nos va A servir Demasiado O sea Un defensivo Nivel 14 Ahí está Ya lo tenemos Perfectísimo A ver si alcanza Pikachu a defender Si no No pasa nada De hecho El Pikachu No tiene Unite La rompió El flow Vámonos Para atrás Ok No pasa nada No pasa nada Pikachu y Bly Si no tienen Unite Lamentablemente Se lo gastaron No sé En qué momento Pero bueno Cable Está anotando Tal vez Podemos aprovechar Para anotar bien Solo con que Vayamos todos juntos Acá Stuneamos Perfecto 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 Unite A Charizard Y a Flubro Ahí está Buena Bien 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 La stuneo Buena Buena Pikachu Yo la stuneo Y le caen todos los rayos A este vato O con Sableye Se va Bien Ahí La doble Y ya no más Falta Bien La triple Señores Les dije Nivel 14 Buenísima Buenísima Vamos a rusharnos Uy no Se nos fue Blysy 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 se fue a anotar No hombre Blysy Te hubieras quedado aquí Bueno pero Ahí viene Shandler Cuidado nada más Bien ahí Buena 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 Vamos a tumbarnoslo Nada más No tiene puntos Ni representa una amenaza Pero vamos a tumbarnoslo Bien ahí Ah no manches No me dieron la No me dieron la asistencia Con este Shandler Según yo no vi Vamos a meternos acá Cuidado Vamos a stunear Ahí está El stuneo Y anotamos 100 puntitos Perfectísimo Bien ahí No le queda De otra más Que echarse para atrás ¿Quién falta de anotar? Falta Dragonite Ya anotó Ya anotó Perfecto Ya todos anotamos Esto prácticamente Ya se termina Se cae El de Floor Nuevamente Buena 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 Yo todavía tengo Mi escudo Que ya me lo van a tumbar Mira ya Shandler y Charizard Ya ni siquiera salen De la base Y esto está 100% ganada Señores Ok pues bueno Vamos a ver que tal Que tal nos fue Con este Umbreon Seguro Debilidad Me hice buenas kills No se cuantas exactamente Aquí nos van a decir 14 kills Osea sabía que habían sido muchas 14 kills 196 puntos anotados 8 asistencias Osea 14 kills Cual defensivo Ni que nada Este es un defensivo Spister atacante Y suporte Este dato Lo es Todo 95 mil De daño Perfectísimo Somos los que más daño hicimos Más kills hicimos Más anotaciones hicimos No fuimos los que más daño sufrido Tuvimos Pero pues bueno El Umbreon Por eso es God Ahorita Espero que este video Te haya agradado De ser así Recuerda dejarme La manita arriba Y suscribirte Si todavía no lo has hecho Además te dejo por acá Otro video Que puede interesarte Y también pues Un saludo A todos los miembros Que apoyan bastante Este canal Muchísimas gracias Que tengas Excelente tarde Y hasta luego